Quisiera ser un pajarito volador, un árbol grande con las ramas hacia Dios, para cantar y alabar al Señor. Quisiera ser una abejita que hace bien, una hormiguita trabajando para Él y construir el reino de Dios. Pero soy más, soy fruto del amor, soy alguien que creó para estar siempre muy feliz. Quiero cantar que soy Hijo de Dios, y gracias hoy le doy con todo el corazón. Quisiera ser un elefante formidable, o una araña con las patas en el aire, y mostrar las maravillas de Dios. Ser un volcán que de lo alto lance fuego, una estrellita navegando por el cielo, y mostrar la grandeza de Dios. Pero soy más, soy fruto del amor, soy alguien que creó para estar siempre muy feliz. Quiero cantar que soy Hijo de Dios, y gracias hoy le doy con todo el corazón. Quisiera ser un pajarito volador, un árbol grande con las ramas hacia Dios, para cantar y alabar al Señor. Pero soy más, soy fruto del amor, soy alguien que creó para estar siempre muy feliz. Quiero cantar que soy Hijo de Dios, y gracias hoy le doy con todo el corazón, el corazón.